Si tienes un iPhone 6s o iPhone 7 te recomiendo ver este vídeo porque hoy vamos a hablar de las cosas que trae con iOS 14, de las cosas que no trae de momento con iOS 14 y si realmente vale la pena dar el salto de iOS 13 a iOS 14. Es cierto que la versión final de iOS 14 no vendrá hasta septiembre o finales de septiembre, principios de octubre y la beta pública no vendrá hasta mediados de julio. Aún así, lo poco que hemos probado de iOS 14 te lo voy a decir en este vídeo y si tienes un iPhone 6s o un iPhone 7 quédate hasta el final. Lo primero que debes saber si tienes un iPhone 6s o un iPhone 7 es que esta actualización ocupa bastante, 3,5 o 4 gigas dependiendo de tu dispositivo así que vas a tener que tener, aunque suene redundante, espacio en tu dispositivo. En este caso si tienes un iPhone de 16 gigas, muchísimo ojo porque esta actualización puede que te haga dejar de tener espacio en tu dispositivo. Así que antes libera espacio, haz una copia de seguridad y luego ya puedes actualizar a iOS 14. Si no sabes cómo actualizar te voy a dejar en la descripción un vídeo de cómo actualizar a iOS 14 de manera segura y súper rápida. Así que vamos ahora sí con las novedades que tiene y que no tiene. Y empezamos por lo básico, ¿vale? Por las cosas que tiene como estos widgets que estáis viendo aquí. Yo en este caso tengo el de tiempo, el de notas, pero están disponibles todos los widgets que tenemos en los otros dispositivos de gama un poquito más alta. Como podrían ser el iPhone 11, iPhone 11 Pro y todos ellos que podemos encontrar los widgets en la parte izquierda y podremos añadirlos a la pantalla de inicio. Lo que también tenemos es el box de aplicaciones, como le digo yo, o la librería biblioteca de aplicaciones que encontramos en la parte derecha de nuestro dispositivo. Aquí lo que podremos hacer es ir almacenando, incluso categorizando todas nuestras aplicaciones y encontrarlas de una manera muchísimo más fácil. Igual que también trae la forma de clasificar las páginas de nuestra pantalla de inicio. Mantenemos pulsado, pulsamos sobre los botones que aparece abajo y ya nos encontraremos con la gestión de las páginas que también incluye tanto el iPhone 6S como el iPhone 7 y que nos ayudará un poquito a organizar todas nuestras aplicaciones. También tenemos a Siri, que en este caso está miniaturizada en la parte de abajo y parece que es un poquito más tímida con esta versión, pero aún así lo agradecemos muchísimo porque está en pequeñito y también está disponible en el iPhone 6S y en el iPhone 7, al igual que las llamadas entrantes que a partir de ahora nos van a aparecer también en forma de notificación en la parte superior y podemos aceptar la llamada como rechazarla deslizando hacia arriba como si fuera una notificación y esto lo agradecemos muchísimo. Y lo que también agradecemos es que en aplicaciones que muestran contenido multimedia como Netflix o Apple TV Plus vamos a poder utilizar el Picture in Picture que estaba disponible en iPad y que ahora tenemos disponible en iPhone. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Pues simplemente pulsando sobre ese botón que está disponible en estas aplicaciones y ya podremos navegar por otras aplicaciones y seguir viendo el vídeo al mismo tiempo. Me parece algo que ya debería estar implementado hace mucho tiempo, pero que por fin lo tenemos y me hace muchísima ilusión. La aplicación nueva de Traducir también la tenemos totalmente disponible en estos dispositivos, así como muchas otras funciones que también podemos encontrar y que os comenté en un vídeo pasado con hasta más de 30 funciones. El tema es también centrarnos en las cosas que no trae esta beta número 1 de iOS 14 en los iPhone 6s y en los iPhone 7, como por ejemplo el doble toque en la parte trasera para realizar algunas acciones que también estaba disponible en algunos dispositivos de gama más alta, más recientes y que podíamos encontrar en general accesibilidad. En este caso no vamos a encontrar esta función en estos dos dispositivos, no sé si es porque no cuenta con el hardware necesario para poder implementarla o simplemente que necesita actualizarse y que principalmente no lo han añadido en estos dispositivos, así que esperaremos a la segunda beta para más noticias relacionadas. Así tampoco está disponible otra función que me ha llamado mucho la atención y en este caso sería el cambio de la resolución en el vídeo, ¿vale? Si entramos en la aplicación de cámara y nos vamos al vídeo, en otros dispositivos sí podemos cambiar la resolución del vídeo deslizando hacia la derecha, en la parte superior derecha. En este caso tampoco lo tenemos en el iPhone 6s ni tampoco en el iPhone 7. Es otra función que no sabemos si llegará en las siguientes betas, pero de momento no lo tenemos disponible, así como tampoco el control de exposición en la cámara, que también es algo que está muy interesante y que podemos controlar la exposición en la parte de abajo, que no lo tenemos tampoco en estos dispositivos. Son las tres cosas que no tiene, lo demás la verdad que lo tiene casi todo, como el reconocimiento un poquito de sonidos incluso en accesibilidad o otras funciones súper interesantes que también encontramos y que ya os conté en el anterior vídeo y lo que debemos saber también y me gustaría hablaros en este vídeo sobre el rendimiento general del dispositivo. Hay gente que ha reportado que algunas animaciones sí que es cierto que son un poquito más lentas, sobre todo abriendo alguna carpeta o cerrándola. Esto puede ser debido a que es la primera beta de iOS 14 y por ejemplo hay otras personas que han dicho, yo también, que las capturas de pantalla se ven un poquito más rápidas, que vamos a poder interaccionar, no sé si es por la animación o por qué es, pero se ve como con muchísima más fluidez. En cuanto a rendimiento general, yo no he notado ningún fallo, la verdad que iba igual o mejor incluso que en iOS 13, pero aún así, como sabéis, de momento aún no recomiendo instalar y actualizar a esta beta de iOS 14 hasta que no es el sistema operativo bastante más fluido de lo que está ahora. Hay otra gente que ha dicho que se recalienta bastante, sobre todo si estamos jugando a un juego más de lo normal, incluso diría, no llega a molestar, no llega a quemar lógicamente en la mano, pero sí es cierto que hay un aumento de temperatura en según que juegos que no se daba con tanta exageración en la versión del sistema operativo anterior y en cuanto a la batería hay mucha gente que está diciendo que le dura un poquito menos o prácticamente lo mismo que con iOS 13. Como así, el drenaje de la batería es algo totalmente comprensible con las betas, ya que esto es algo que se va depurando poquito a poco y probablemente en la versión final apenas se note este rendimiento de la batería. Así que chicos, en general, si tenéis el iPhone 6S o el iPhone 7, no os recomiendo actualizar a iOS 14 hasta que salga la versión final y después de aproximadamente unas semanas todo el mundo verifique que funciona de una manera correcta y que no hay un empeoramiento de la batería ni tampoco del rendimiento. Siempre os aconsejo lo mismo que sale una actualización, sobre todo para los dispositivos un poquito más viejitos, un poquito más antiguos que suelen tener, bueno, pues más probabilidades de ser dañados con actualizaciones, normalmente ya sabéis que opino que las actualizaciones siempre son buenas, pero mucho ojito de aquí en adelante. Así que estad atentos al canal, traeré todas las novedades que vayan saliendo en estos dispositivos, ya que yo tengo la beta instalados precisamente en estos dispositivos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí, siempre agradezco que dejéis un comentario, que dejéis vuestra valoración y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!